Hola amigos, estamos en un nuevo video, como ven, este es mi skin, vamos a jugar Restire, como dice ahí Vamos a jugar Invite a una persona ahí Vamos a jugar aquí, Restire Como dice ahí, Restire Ese es mi amigo, ese fue el que lo invité No sé si él invitó a más No, no invitó Ok, voy a hacer otra Vamos a jugar aquí una partida Yo no quiero acertar Ya vamos a saltar para que en este motor diga así Como ven, quiero tener ese como paraguas Algo así Quiero tener ese que tiene mi amigo Acá lo separamos ¿Qué está haciendo? Vamos a ayudarle a pegarle a esto Esto por si acaso es como que tiene unas ¿Cómo se llama? Una máscara que te pueden servir Esa máscara La que parece que yo no recogí ni una Acá parece que no hay nadie Ojalá que no haya nadie No Vamos a apurarlo Vamos a apurarlo Ya, vamos a ponerlo aquí Pistolas Él lo recogió Yo no Pero al menos tengo una ya No No, iba a recoger yo Iba a recoger yo Vamos a irlo de esta casa Ni un botiquín Ni un botiquín Espérame Ahora Vamos a apurarlo en este minutito Espera Vi un arma Vi un arma Vi un arma Ahorita Acá Me sirve el arma Mucho Me sirve Y esta casa ¿Qué hay? Ah No hay nada acá No se me va a notar el casco Pero al menos tengo para seguridad un poquito Como ven parece que hay un enemigo Ah no Mi amigo la tiró Que se cree tan chistosito Casi me mata el otro No se que tiene en contra de mi Esta me sirve así mucho La que La que Tengo esta No se que lo No se que lo No Solo Comanda Cs 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 No estoy haciéndolo más rápido Ya el tan bien recogido Ya vamos por el auto Ya tenemos que ir para la zona segura Para que dejarlo botado Súbete ¿Dónde estás? ¿Te vas a subir sí o no? Súbete Ya, no quiso Ahí viene la zona mala Ya vamos A la zona segura Puta Ya, pues Ya saben que yo voy a ir solo Voy a ir si quiere y si no Apúrate Apúrate Como ven aquí está la zona mala Digamos Corre Oh, son No es un poco Ni siquiera creo que te ven la suspensia No es un poco El camión me otro, el camión me otro, el camión me otro El camión me otro Ya, que respeto y que respeto aquí Ahora estoy con el camión monstruo Con auto chicos te tienen respeto pero con el camión monstruo no Sube, sube, sube Ahí está subiendo, ahí está subiendo, estoy como caminando algo así Ya, subió Sube, 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 sube Como ven alguien quiere destruir al auto Lo destruyeron No, 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 no No Ya Hasta aquí dejamos el video Chao